Uy, esto es tan verde. Apará que tuve que apretar el F5 acá porque si no... Esperate, esperate que... ...estoy haciendo mil cosas al mismo tiempo con el internet. Ahí está, creo que va bien. A ver, eh, hola. Si, ya está, yo lo viro acá. Vos míralo por el Discord, así no tenés retrato. Uy, pará. Tengo igual a Reckenager. Ah, reparreaba la flecha, era un... Bueno, ahí está. Bueno, gente, este gameplay se va a... ...se va a basar en parrear cosas. Che, ¿quién carajo me está tirando? Ah, ok. Me había olvidado de esos señores. No. A ver, gente, yo este juego... ...literal, la última vez que lo jugué todavía no había salido el Dark Souls 2. Así que... ...no sé. Y yo me metí acá, me creé un ladrón... ...y empecé a parrear cosas y fue muy gracioso. Así que empecé directo. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Sinceramente, el 90% de los parries que estoy haciendo son pura suerte. Así que... Sí, me parece bien. Ese es mi resumen de hoy. Perdón. Gracias. A ver, para... Voy a ponerte un momento el volumen acá. A ver cómo me escucho yo. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Probando. Sí, me escucho bien. Listo. Chao. Perfecto. Así que bueno. Básicamente, mis parries no son por habilidad, son por reflejo. No... No tiene mucho misterio. Adiós. Cabe aclarar que tengo platinado el Sekiro. No sé si tiene algo que ver. Sinceramente, son dos parries totalmente distintos. Pero igualmente... Supongo que algo suma. A ver. ¿La experiencia de laburo? ¿Qué... ¿Qué carajo te pasa a vos? Ah, es cierto que había un mobólico acá. No. ¡Ah! 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 Cuidado que te mata. Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Ah! A ver. Es... Es verdad lo que estoy... Lo que dije. Voy a matar a todos con parries. No. Yo... Yo no miento. ¿Y ya fue? ¿Cuál ahí? ¿Por qué? Porque... Porque puedo. Creo que acá estaba el mercader, ¿no? Ah, no. Acá está la Villa 31, que pará. Jajaja. Uno menos. ¿Qué hacemos? Uno menos. Este nos jode más. Bueno, el epifil... No, gente. Reiniciamos. Perdón. Lo he revivido. El chabón ponía este... Only Parry en el título. ¡Eh! Me lo merezco. Vete cuando... Cuando se ponen... La re concha. Sí. No me acuerdo por dónde iré igual. Eh... No. No. ¡Hostia! El mejor objeto del juego. Mirá. Cuchillos arrojadís. Creo que ahora puedo ir para allá. Sí. Ahora sí. Ahora sí. No me acuerdo si... Hay algo interesante acá. Mirá Garox. Hola Garox. ¿Cómo te va? ¿Cuántas muertes? ¡Ey Garox! ¡Hola Garox! Vamos. Eh... ¿Cuántas muertes? Yo soy cero. Soy buenísimo en este juego. Cero y aumentando. Eh... Me estoy haciendo la no hit. Claramente me faltaba vida porque... Porque no me... ¿Ves? Eso no fue hit. En realidad. Pasa que estoy usando código. Claro. De cámara. Ah. Eso tampoco fue hit. En realidad. Lo que pasa es que... Mirá Capo. Pasa que... Bueno. Eso cuenta como parrier. No. Eso es un basta. Estamos boludeando acá. Estoy haciendo parries. Me hizo un ladrón porque empieza con la rodela. Eh. Mirá. Ya tengo 4-4-4... Eh... Almas. Eso es un presagio. Eso es un presagio. Eso es un presagio de que me va a hostear Willyrex. Y... Si. Tienes que seguir derecho por ahí, eh. Si. Si. Me acuerdo. Me acuerdo. Y el verdadero estaba justo ahí abajo. Pero... Saliendo por la puertita. Viste. Allá fondo. Que está la escalera. Tiene mucho sentido. Igual ese chabón te da la katana. Cosa que no quiero porque yo voy a hacer parries. Ah. Bueno. Para un poco. Hola. ¿Qué tal? Dice el señor Hogaro. Me pasa que tiene delay. ¿Cuál es la win final? Parry run? Pregunta. Eh. Parry run. Efectivamente. Eh. A win lo vamos a matar con parries. Clarísimamente. Ah. Acá está. Te hiciste desear hijo de tu puta madre. Comprar objeto. A ver qué tenés para mí. Caca. 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 Efectivamente. Yo reseco. Para que te lo metas por eso. Literalmente. Porque no tengo delay impuesto. ¿Me das algo? Si hablo con... Casi hago cagada. No estoy aquí para hablar. No estoy aquí para hablar. Entonces te mato. Mirá como acaricia el barril. Ahí tenés tu barril. Oiga, Don. Acariciar el aire. Ahora su animación no tiene sentido. A ver si parrío. Uh. Uh. Ah. Toma. Adiós. Dame tu katana. Hostia. Muchas gracias, Don. Uchigatana. Chave de la residencia. Usted hacia abajo. A ver. Muchas gracias. No dispones de la vida. ¿Qué necesito para esto? ¿Dónde me decía? ¿Cambiar vista? Acá. Sí. Ah. Necesito 14 de fuerza. Ah. Bueno. Ok. No es mucho. Y... ¿Subiste de nivel ya? Creo que no. No, no. Ni siquiera... Ah. Pará. Uy. Hago fat role. Espérate. Hago roleo gordo. Vamos a... Ya me callo. No, no. Por favor. Usted siga hablando. Perfecto. No necesito nada más. Garox pone... Emoji... Sorprendido. No me acordaba que acá se podía subir de nivel desde la hoguera. Entonces... Qué tecnología, ¿verdad? Entonces... Ahí va. Ahí ya puedo usar la cosa. Vamos a revertir hueco. Para que se vea mi negrura en todo su esplendor. Perfecto. No. 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 Hay paja. Ahí esta noche hay paja. Hay paja. No. Independen ellas las dudas por Miral. No. Escuela. ¿O calles las dudas? Pensaba que esa lama, sigue. No se lo trajes en el cita? Esa es claramente la banda. Chicos, también. Una vez en casa. a jugar a parrys. Quiero paja, decía Ed. Hay paja chicos, hay paja. Hoy es noche de paja grupal. Claro. ¿Cómo sabe que soy señor? Porque miré tus pantalones. Porque se llama John Salchichon, así que es hombre. Zazka. 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 Si yo apunto tengo 40 años. Decía la típica lori enana del anime. No, Flop. ¿Cómo eso es una excepción? Ah, ahí me apareció la notificación de El JohnGamer27 Vamos a 7 y ponemos un video de Dross Efectivamente Pero más es lo que nada no le impide tampoco, entonces Ves, ahora tengo el poder Tengo el poder del parreo Y vos también El poder de invencibilidad pura Ves, porque me desequipe la katana Entonces eso fue un parreo A mi no me mientas Por el poder del parry Te declaro muerto Y usted señor Lo mismo Joder soy buenísimo En este juego No serás un maldito pro player De la existencia Es que yo creo que he nacido para parrear Efectivamente no he nacido para parrear Efectivamente He nacido para parrear Entonces confirmamos teoría Ahora si Hola Ah Ah No Espera un segundo señor Ahora si estoy listo Eso no fue un parreo pero ok Te lo tomo Voy a tomar agua porque Porque hablarme me seca Los labios Toma espada Vamos a hacer una cosa Para hacerlo viable Toma Aquí tenés Pusiste lo de Si Muy bien Tomen agua gente Hidratense que es muy importante Para la salud del día a día Garok dice No sabes la mide que siento En este momento He estado jugando a Backstage 2 por meses Y a mi no me sale ni un solo parry Y bueno lo que pasa es que vos sos malísimo Yo soy buenísimo Esa es la diferencia No a ver yo vengo de platinarme el Sekiro Y listo Es la única explicación que le doy Porque la verdad es que ni yo sé cómo estoy haciendo esto Eso entonces yo voy y hago pimba Yo voy y hago pimba Entonces así hago para que aparezca en la pantalla de muerte Es un código Igual Yo también Me juegué El Dark Souls 1 y el 3 Y no sé hacer un putísimo parry No sé rodar Y ya está Ay no me dio ¿Qué pasó? Me distrajo La técnica de distracción me hizo ¿Qué le he pasado? Me pasó como que hubo mal ¿Qué le he pasado? Cosa ¿Qué iba a decir? Ah este fue mi primer Dark Souls Yo jugué esto antes de que salga el Dark Souls 2 Así que soy un veterano Espérate porque esto lo hacemos en sigilo Entienden chicos Confirmados que Randy es una MILF Oiga señor ¿Qué hace con eso? Es peligroso Abajo Señor ¿Qué hace con eso? Es peligroso Adiós Adiós Bueno muy bien Perfecto ¿Qué le pasa a esa textura? Si estaba medio raro Yo no quise decir nada Porque bueno Acá había uno con arco ¿No? Si con un arco Mecanizado Un arco Mecanizado Efectivamente El arco de Gary Dixon Pa' dentro No veo nada Porque el reflejo de la luz Que me está dando en la cara Es como que me hace Me hace mal Me hace una contraluz Vamos a ir a matar Al caballero negro Que está abajo Y lo vamos a matar A puro parry Ya fue No solo eso Me voy a poner el Ah no para Me voy a guardar Los polvit Ah Me voy a guardar Los polvitos Para después Efectivamente Eso fue parry Si si Efectivamente Eso fue parry Garos dice Emoji de antiojos Un emoji De una mancha negra Que no la distingo Porque estoy en la compu Y por lo tanto Lo veo muy chiquito Un emoji De un puño Un emoji De Una mano Apuntando a una calavera Muchas gracias Garox Por ese mensaje Motivador La verdad Te quiero mucho A ver gente Lo que quiere decide Que te vas a hacer mierda A la vista Ah Ok Gracias por la traducción A ver Caballero Vos y yo Tenemos un asunto pendiente Desde la con Eso Fue parry Espérate Dame un segundo Caballero No Me hice caquita En los pantalones Pero ganamos Eso fue parry Eso efectivamente Fue parry Señores A ver Otro más Creo que quiere uno más Efectivamente Quería uno más El señor Chungui Sócrates Sucurides Viva Rodríguez Fiumba Piña Ah Tenía mucha más vida De lo que he pensado Bueno Lo matamos con un parry No hay ningún tipo De problema Me mata Como le clavas Tipo literalmente La daca En la verde Le hice Lo que los judíos Llaman Corte de prepucio Me llevo este anillo Digo de prepucio Este anillo No me acuerdo Que hacía Pero lo vamos Ok No pasa nada Me lo llevo A ver Sinceramente A ver Son bastante fáciles De parry Esos bichos No son De los más sencillos No sé Yo los tengo miedo Porque soy un putísimo Cagón Y ya está A ver Acá venía el barril Mágico Me acabo de gastar El último estus Pero no lo necesitamos Porque soy buenísimo A ver Con permiso Te pegaba el barril Ah Parryaba el barril Señor Bueno Bueno Está bien Eso Como vos quieras Te mato a cuchillazos En los talones Garos dice Eso fue parry Número 30 30 millones 706 458 Dice Randy Mientras mata A Win No sé Cómo se pronuncia A Joaquín Listo Se llama Joaquín En este canal A Win Le decimos Joaquín Y se fue Acá había Una Una Lagartija ¿No? Una Lagartija ¿Qué dice? Hay un jefe Lo único que sé De las que corren Ah Esas Ah Vení Se ponió ahí Boludo Como una tasa Agartija Con parrys Ah Ah Madre puta Tomá De una Estaba adentro De uno De uno De uno De uno De uno A ver Tengo la llave Maestra Así que Vamos Por acá Acá estaba El Don El Don Vamos a decir La roca Acá estaba The Rock De Dwayne Johnson A ver, este creo que no se le puede hacer parry Ese te llega a pegar y te moriste Y ya está Adiós Pero lo matamos a Backstar, no pasa nada Lo intento ¡Ah! ¡Uh! Eh, señor Señor, creo que por acá nos hemos retirado No tengo estos Carlos dice Pavel ¿Qué dijo? Dijo Pavel Ah, Pavel Bueno, este se llama Pavel entonces Porque es lo que entendí Javel, la roca Johnson, no, re duro Eh, Don Yo no quiero saber nada con usted Che, te vas a ir directamente al jefe Con esa vida y sin estos Tenés razón Estaba todo planeadísimo Rea no, me asusté bastante Pero Jóvela ahí Se la creí La veis, bro Bromita Che, jugar así me está dando un calambre en la muñeca No sé cómo estás porque te estoy tapando ahora mismo Tengo el joystick arriba del escritorio Yo normalmente juego con el joystick abajo del escritorio Pero creo que no me llega el cable, a ver Toma, te mando un sentate bien y dejate de joder Espera, me va a sonar la muñeca Me dolió Le hice la 3 y 14 A ver, ¿puedo subir de nivel? A ver, ¿qué subimos? A ver, creo que con destreza Para ver, ¿la daga tiene algún bonus de algún tipo? Me la desequipé La daga tiene... B, destreza Ahí vamos full destreza Vamos a ser completamente homosexuales ¿Cómo es eso posible? Pura y mente de homosexuales Caballo homosexual de las montañas A ver, esto ya... ¡Ah! Esto yo ya demostré mi superioridad al parriarlo ya una vez Yo creo que no necesitamos más demostraciones No, la verdad que no Ya quedó grabado... Ahí estaba Jabel Ah, no ¿Te imaginas? Y aquí era re molesto Con permiso Le mataba a un bichito de cualquiera ¡Siga ahí! Hola, señor ¿Usted no respawnió? ¿Cómo es eso posible? ¿Jabel no respawnea? O sea, en el sentido Cuando te sentás en una hoguera Debería, sinceramente A ver cómo otra vez El mazo La pared Te pega Señor Lo veo ahí Sí, sí Está completamente ahí Vas a terminar la pelea Y te va a seguir hasta... Hasta donde está... ¡Ah! El señor Soler Señores, por favor Tengan un mínimo de respeto Hacia su prójimo ¿Vas a mandar a Jabel hasta Soler? Sería gracioso ¡Ah! ¡Ah! Bien Un arma parriable Perfecto Eso fue parri Estás un poco En unas dificultades Me parece Me acaban de hacer Un... Un socotroco ¡Uy! Me hicieron el socotroco Voy a tomar agua Te socotroquearon el objeto Me socotroquearon Eso Sale a reiniciar Gente Fue hit Segunda muerte Dice Garos Está hasta ahí Muy bien Garos Muy bien Vamos Fue como Garos Terminó baneado ¿Cómo? Fue canarigo Mucha merca Lo que pasa es que soy fan del dirito Maradona Todos es perdonados Completamente Ok, ahora sí se fue el señor Porque te moriste ¿Te imaginas? Ahora estaba en la puerta arriba Sí Sí, te iba a decir eso Bueno, a ver Vamos a dejar de boludear Que estoy recaliente Me socotroquearon el objeto Y me enojé Estoy recaliente Quiero más Quiero más Me quedé con ganas Pero no Me han timado Me siento Bueno Ya está Ya estoy feliz de nuevo A ver Joder, el look que te tiran es increíble Ya no puedo robar Ah, sí Ok, bien Ah, ¿cómo hiciste eso? Apretás el botón de correr O el de esquivar No sé yo El círculo Ah, bueno, sí, sí, sí Mientras estás quieto No te tenés que mover Ah, yo como un boludo Hacía mientras así Hacía Es que Música 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 Sinceramente El Dark Souls 1 Es mi Dark Souls favorito Es que no sé Yo lo estoy jugando De nuevo Ahora Después de no sé cuántos años Y la verdad que es bastante bonito Te paso entre los huevos Le pego una lamidita de los huevos Y la verdad que no sirve de nada Pero bueno ¿De qué sirve qué cosa? Garos dice ¿De qué sirve el look de estos inútiles? Ah No sé ¿Podés vender cosas en este juego? Eh Creo Uh Vender cosas Eh La espalda, digo Señor, por favor Déjeme mirar No veo nada Ah Corre Creo que no llego ni en pedo Creo que No, no llego Creo que está medido justo para Para que Llegues cuando está Del otro lado Hay una forma de tirarlo Por el agujero ese Pero tenés que medirlo muy bien Y yo no sé cómo se hace Y yo no sé medir Ah Y yo Ah Me está siguiendo muy rápido Tendrías que intentar hacer Tipo Uh Me pegó Yo te diría Tipo que te alejes un poco No mucho Y que Cuando estás Pasen dirección hacia la escalera Que hagas que golpee hacia abajo Tipo que Acercate para que pegue Y vos andas corriendo a la escalera Tiene sentido Pero de tan lejos no Porque te alcanza corriendo Adiós Es que Si no No llegas No Tiene Ah ok Jugadísimo Si Está bueno porque se queda De tan lejos no En caro Dice Si podés Seguro que te estiman Uh Uh Tirititiritiritiritiritiritiritiri Gluglu 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 Estás de Gluglu Adiós Oh no Atácame Grúñeme Sí, fue... Señor, no me pegue, por favor Yo soy buena gente Decí que justo hice un ataque hacia abajo ¡Sas! 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 Pero qué fácil es este juego Victoria Victoria Royal, a ver ¿Quieres un vato de Royal Dark Souls, boludo? Yo sigo esperando el Bloodborne Kart ¿Me imaginas Konami saca un Mario Kart pero con los personajes ahí de Dark Souls muy fuerte? Había un ítem ahí arriba Ya se han multimillonarios, eh? A ver si hacen eso Mira que sí Todos Main Soleir Literal Esta en una partida online y tipo todos los chabones son Soleir Hablando de Soleir Hola ¡Pres de Sand! Tengo frotar Uy, perdón, disculpame, le pifié Volveme a preguntar, por favor Le ponía que no de nuevo ahorita Pero la reconcha de tu madre Deja de ponerme predominante la respuesta no No es que yo spameo la X no más Gracias, pero tengo lo online desactivado No, ¿por qué? Le pego una patadita en el culo, somos amigos Como no puedes pegar cachetados ¿Por qué? ¡Uah! 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 ¡Ay, mi ano! Garos dice, Artorias main. Artorias, Artorias. A ver, problema, no tengo arco. No le puedo romper la cola. ¿Para qué querés romper la cola si te doy una espada en una haga? Sí, porque la espada está rotísima. ¿Por qué no me dispara? ¿Saca un arma? ¿Qué corre la concha de tu hermano? Joder, hemos vuelto. ¿Se acuerdan de este lugar? No. Yo tampoco. ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete almas más perturbadoras? 1.400 nada más, boludo. ¿Siete? ¿Siete? ¿Qué más querés? ¿Siete? Siete. Toma siete. A ver, subir nivel. A ver, para parriar voy a necesitar también bastante aguante. Porque yo lo digo. ¿Por qué nadie te hace el aguante? Porque necesito el aguante de la gente para hacer parries. Si no, no me salen. Ah. Garo dice, ¿se acuerdan de este lugar? Yo tampoco. No, 2021. Es muy bueno. Eso fue parriar. Uy, pensé que iba a atacar de nuevo. Te tiraba del precipicio, viste. Te era re potente. No, parri. Hola. Espera, acá. A ver, esa rica apetada. Fue totalmente lo que estaba planeado. Exactamente. Vos te moriste para... Para... Para morirte. Me morí para reaparecer acá, ves. Porque esto es un punto estratégico de... De respawn. Entonces yo ahora subo por acá. Sí. Lo que pasa es que tenía sed. Entonces quería volver a subir esta escalear. Para poder tomar agua. Claro. Exactamente. Entonces ahora... Todo fue calculado. Ahora puedo jugar tranquilo, ves. Está, descubrí la forma de poner el joystick en mi... Forma original. Ahora voy a poder parrear un 200% con más probabilidad. Ves, efectivamente funcionó. Un galos ahí. Tres. Tres. Oh, no. Un tres. Un tres. ¡Ia! Oh, no. He caído en el viejo truco. Oh, no. Él se ha caído literalmente. Acá está lleno de ratas, ¿no? Sí. Están mis suscriptores. Lo recono y insultaba el chavo. Viste, no entendía nada. ¡Ah! 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 ¿Por qué haces ese salto? Físicas. Oh, sí. Tú, 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 tú. Y eso. Por ahí subo. Arriba había un... Arriba había un caballero negro. Un caballero negro. Me acuerdo, me acuerdo. Me interesa. Me sirve precio. Precio y... Y calidad. Don. ¿Qué tal? No. Imaginate ser un caballero negro. Con experiencia y tú de repente vives un loco. Pero por supuesto que no. De parrera. Y te pega con una daguita. Este señor no entiende que las cosas ya no son... ¡Ah! Me distraje. Estaba mirando para cualquier lado. Sinceramente fue mi culpa. A ver, con permiso. Pero no. A ver, el último podría pegarle. Pero la verdad es que es más divertido hacerle. ¡No! Y se hacen todo el prepucio. Usted no necesita ese prepucio. Sí. Garof dice... ¿Vas a imbuir la daga en algún elemento? ¿O la vas a cambiar por otra arma? La daga se va a quedar hasta el final. La voy a subir de nivel y la voy a imbuir... En... En fluidos de... De artorias. Fluidos anales de artorias. La va a imbuir en... En agua de chica, gamer. Es una lástima que eso no cuente como parco. Eh... Sí, no sé por qué. Yo tenía recuerdos de que eso... Eso valía. Uy, pará. Porque le repifié. Pará, porque hice cualquier cosa. Bueno, no te puedo parir el escudo. Bueno, la verdad me parece una falta de respeto. Hola, ¿qué tal? Oh, no. Viene un jugador de LOL. Cuidado. Oh, no. Ah, ¿y ese de dónde salió? No te vi. Usted... No sé si es el mismo que te estaba pegando antes. Sí, sí. Pero no lo vi. Ah, me voy a morir. Señor, por favor. Tenga un poco de respeto... ...hacia el aniquilador de prepucios. Tomá, fragmento de titanita. No. Soy yo, recontra complicado conseguir fragmentos en este juego. ¿Sabés que sí? Con permiso. Uy, la reconcha de la Lord. Señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! No. ¿Y qué tal si bajás a...? ¿Qué tal si mato a estos primero? ¿Eh? El chabón le ha sido un bastard sin siquiera mirarlo, tipo... ...estaba re poder lento. Es que en realidad sí es más fácil cada vez. Sí, nada, depende de la situación. Pasa que yo estoy acostumbrado siempre a... ...fijarlo. Sí, claro. Ah. Está un poco lejos. Parry psicótico. Claro. Parry bluetooth. Parry bluetooth. Bueno, me rompiste las pelotas. El chancho se mata así. ¡Ah! Me caí. Pero así... ¿Iba a saquear el otro juego y que se muera solo? Efectivamente. Bueno, le puedo romper el ano, sinceramente. ¿Vos qué mierda querés? ¡Ah! ¿Y ese quién es? ¿Quién lo conoce? Re duro el chancho. No tengo estos. Sí, desde que te memorís. Parry cancelado. En el ano. Rico. Ahora chupo el cuchillo. ¿Qué cosa? Garus dice, sin curas. Sin curas, sin curas. ¡Eh! Che, ¿qué tenés esa aura roja, boludo? Por el anillo que tengo, al tener poca vida, me aumenta la salud. Pero la de la salud, no la defensa, perdón. Ah. Bueno, un poco una verga si vienes un bicho que te mata de un golpe. ¡Ah! A ver. ¡Eh! 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 Esta re duro. ¡Mi mesa! ¡Eh! Ese... ¡Ese golpe no existió! Ese golpe, fue una mentira completamente. Clarín miente, gente. Clarín, ganamos las Malvinas. Estamos, estamos bastante cerca Joder El que pone 4 en el chat se la come Permiso Es que Garok se estaba contando las muertes Y creo que voy 4, no sé Si, si, vas 4, vas 4 Ya te pusieron en 4 Joder El humor que manejamos Me han humillado en mi propio juego Que manotazo, me ha pegado al aire el bicho Con permiso 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 Gracias Ah ¿Qué voy a decir? Ah, sí De que como ya mataste el chancho Ya no aparece Tenés razón Soy Estaba todo planeado Ahora están las gárgolas, ¿no? El siguiente jefe Creo que sí O sea, están literalmente acá No, pero acá no están Tipo, te falta Pero creo que son Pero creo que son el siguiente jefe Llave misteriosa Perfecto, me la meto en el objetivo Qué bonito que son estos bichos, boludo Señores, por favor Un poco de Piedad Hola Tipo, cuando son de Hola De a poquitos Es como que Jaja, sos boludo Y de repente Llegan 15 Y te hacen pupa ¿Y ese? Ese vino de antes Adiós ¿Has considerado una retirada táctica? La estoy considerando No veo nada por la luz Pero ahí está Espérate Le he pifiado No pasa nada Porque estaba todo planeado Era para que se confíe Adiós Oh, no Me he metido en el lugar equivocado Cálmese, cálmese Relájese ¿Dónde hiciste un tajo? Che, ¿cuántos más hay, boludo? No sé Pero ya me están cansando Parry No sé qué hice Estás escapando con estilo Toma Espérate Porque me interesa matar a este señor Ah, como te suelta todo su set Joder No me lo creo ni yo Muchas gracias A tu casa Con permiso Escudo Ese escudo no me sirve Porque no me sirve para ser parry O sea, sí se puede Pero tiene menos frames de parry Que este escudo Ah, mira Hola No Usted es un desubicado Porque usted no me avisa Que va a ser eso Entonces yo no puedo anticipar el parry Garox dice ¿Cómo? 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 Qué grande Garox Lo quiero mucho Garox ¿Cuándo me invitas a salir a tomar un café? Tengo alguien atrás, ¿no? Sí Decí que tengo mis auriculares Surround 7.1 3D Marca Sony A la cierta La publicidad Gracias a mis auriculares Le he pifiado ese parry Con permiso Se te quedate sin esto Otra vez Cuidado No pasa nada Porque sé exactamente Donde está la siguiente hoguera El problema es llegar hasta ellos ¡No! Barrete, perdí de vista Señor, señor Por favor Déjeme pasar ¡Ja! No se la esperaba ese tajo Señor, en serio Por favor ¡Ah! ¡Uh! No pasa nada ¿Sabes por qué? Espérate A curar Curatres ¡Uh! Curatres El Ubu No lo dice El Ubu no lo dice Pero Tipo tiene las manitos Ahí Ubu Le falta el Ubu Ubu efectivamente Garox Ubu Yo te digo el Ubu Para vos Señor Estás recordando Recordando que acá había algo interesante A la bardo Mira esa La roma rota del juego Ahí tenés Cargame todo el ataque que vos quieras Pelotuda Abrí la puerta de abajo Sí, sí Por si irán moscas Señor Perla Estás jugando con Josti ahora mismo, ¿no? Yep ¿No podés caminar? Como para pegarlo en pasta, ¿vale? Sí, pero puedo rodearlo muy fuerte Sí, denle No me acuerdo cómo era la cancocita del Camino Cancion de Swag.mp3 Vos ponés música de Putin Música ligera Señor Bienvenido ¿Cómo estás a morir ahí? ¿Cómo estás a morir ahí? No pasa nada porque abrí la puerta Yo me morí a propósito Para que vean el atajo de la puerta Tenés razón La reconcha de la lore Es que iba a traer el taller No pasa nada ¿Cuánto abamo? Cinco El por el culo te la hinco, efectivamente Casi, casi que me muero de la risa A ver cómo farme el alma Esas 500 están más gratis 555 Enter Yo camino de pana Por abajo del puentecito Usted ha sido No me sale nada Mamá Deme la chocolatada Se cae Sería muy gracioso Señor Señor Señor, por favor En serio Hola amigo Sos re denso Andate Las ratas me dan bastante punto No me dejan salir Bueno, chavo Las 3000 almas que tenía Literalmente No podía salir Y así chicos Es como se roban Argentina Gente Me metí en la Villa 31 Las dos de la mañana Perdón, perdón Ahora se llama Barrio Popular Popular Barrio ¿Sabías eso? Sabía que se llamaba Barrio Popular Sí Es muy gracioso ¿Popular de qué? Popular de negros Claramente Es popular Popular para salir robado Entendés claramente Porque de claro No hay nada Bueno Vamos a ir Por el culo Arrero Mentira Bueno, a ver Estaría bueno No morir ahora No, porque Si no Vamos a tener que poner Un video de Dross Es verdad ¿Cuál ponemos? Nadie dijo Nada de eso Pero ¿Cuál ponemos? ¿Me tiro por un Dross juega O un Dross actual? Como quieras vos Bueno, esperé un ratito Pero Para no alargar tanto al pedo No, ya sé Vamos a buscar Un video Me mata Lo apuñala Efectivamente La reconcha de su madre Pero Tienen mucho rango Esos señores Vamos a poner Dross juega en ojos Y ya está Vamos a buscar a Dross Ya te moriste Dross Si Me apuñalaron El ano Ok El perro Que mató Personas Tres personas En menos de Diez segundos Un Postas Tiene un video Llamado así Pero este Un huevo Muy Raro Hijo de puta 11 minutos Hablando De un huevo Muy raro Doppelganger Tengo una mejor idea Para Bueno Bueno La verdad Dross Tu contenido Bajó Bastante Bastante Mira Subió dos veces El mismo video La estación De la calle Es de 76 Y acá también La estación De la calle Es de 76 ¿Qué pasó Dross? Arrequé Lo mismo Te mandé algo Por Discord A ver El Discord Joder Dross cuenta La historia Del señor Barriga Ah Yo diría que sí Lo que pasa Que tengo el volumen En Ah No se va a escuchar nada Pero Ah Sí Subido ¿Has tenido la sensación De que El señor Barriga Está ahí En el cuarto Contigo Pero cuando Volteas Y giras La cabeza Del pene No lo puedes Coger Nunca te ha dado Esa sensación Me paso Estoy completamente Seguro que sí Había una vez Un hot Al que esto Le sucedía muchísimo El señor Barriga Lo invadía De una manera Existante Ya no solamente Lo sentí en la Vamos a seguir Con el Dross Y ya está Porque Dross No cuenta Hasta 14 No puede No No se puede Frost Sabe contar Hasta el número 7 Es como que Valve Solamente Sabe contar Hasta 2 Casi te sale Señor Por favor Déjeme pasar En serio No tengo ganas De pelear Contra usted A ver Cómo te caes Yo no me caigo Déjeme Déjeme Qué molesta Que son esos Bichos Literal Sale a correr Hasta la siguiente Es que es lo que hice Pero me apuñalaron Muy fuerte En el ano Ah Pasa que no corriste Lo suficiente Qué le decía Ahí Adiós Ok Por ahí Me matan Vamos con el señor Andrés de Astor Déjeme 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 Garox Enemigo Le pega Personaje Gime de placer Es verdad Literal Hace como Oh Boludo Cada vez que le pega Le pega Acaba el chabón Este Yo no entiendo Y yo Yo no lo culpo Cada uno Tiene su gusto Le decía Efectivamente Joder Cuidado que Te parreaste el aire ahí El aire Sí Le pifié De botón Hola Dame gesto Ah no Pará Me equivoqué Botón Así no era Dame gesto Urra Urra Comprar objeto Fragmento de titanio Reparar equipo Y ya que estamos Toma pavo Reforzar arma Reforzar arma Sí Y listo Ahora podemos Hacer Bastar más fuerte Igual Mi pregunta es Buena pregunta Sí ¿La entendiste? No La pregunta es ¿Cómo mierda vas a hacer Contra los jefes? Porque las gárgolas No se pueden parrear Me parece Hola Me había olvidado De ese bicho ahí A ver Las gárgolas Se matan Tranquilísimamente Está bien Sin ningún tipo Humanidad restaurada Ahora soy negro Lo que siempre Este juego Tiene la perfección En temas de mapa O sea Este Todo el mapa Entero Es mi favorito De toda la saga Source Me manda como Todo el mapa Está tipo Súper bien conectado Voy a venir Voy a venir por acá Y de repente Tenías en el mismo lugar De antes Literal Es que está todo Este ¡Ah! Está todo Exacto Ah, no me voy a hablar Está todo Demasiado bien conectado Y toma ese parre Sí ¿Se le podía hacer Bastar a las gárgolas? Pregunta Garox No, no, no A las gárgolas La matamos A machetazos A ver Tengo la Uchigatana Que tampoco Tampoco pasa nada Pero si quieren Lo mato Con la daga Tampoco Uy, este señor Con permiso ¿Te imaginas que te lo Que te lo enfoque? Ahí está Gracias Estaba rico Mira lo bien Que te quedó Adiós No le quedaba nada De vida Creo que era por acá Ahora O por allá O por acá Ah, por acá ¡Geya! Me caí No, no, no Hiciste todo mal Bueno, gente Perdón Igual creo que por ahí Era para ir a Al santuario ¿No? De nuevo Al coso Eso y Un par de cofercitos Que hay por ahí No pasa nada Entonces Fiumba ¿Qué le he pintado? Me manda cuando se Le pegás ahí A un chabón Re random Joder, sí No puede hablar Le cortaron la lengüita Te estás mirando Con cara de orto Y así Hasta tirarlo al precipicio Mientras no te pegue Si me empieza a pegarle O parreo No pasa nada Bueno, para No, se trago ahí Tocan la verga Hay que aprovechar Cada Cada segundo Ahí está Dale, capo Ahí lo puedo más Batero desde el costadito Del otro costado Se re bugeaba Loco ¿Por qué va para ahí? Está intentando ir a su lugar Claro Pero el tiempo No está siguiendo el camino Está re duro Ahí está 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 No No Ah Ah Me chupó el huevo el chabón Estaba re crantrumpado Si no hacía nada Uy Uy Ah bueno Tomá le saca una banda ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Lo hacía mierda! ¡Chú, wey! ¡Chú, chú, chú! ¡Ah! ¡Pero! ¡Te la devolvió! Che, yo quería pegarle una patada igual. Le pifié. Se llama Karma. Se llama Karma, efectivamente. Se llama Karma, Landon. ¡Ocho! ¡No! ¡Señor, por favor! ¡Eh! Le saqué muchísima menos vida. Ahora sí, este Karma se volvía a cagar a trompadas. Sí, sí. Mira. ¡Ah! Yo también sé hacer parrhyl. Vamos, ocho. ¡El culo te abrocho! Ahora hay que ver un video de ocho. Jeje. Uy, es re molesto este chaval. Sí. Ahí pone Garox. 30 minutos más tarde ya casi. Falta poquito. Ah, él hizo un favor, dice. Entonces, no lo quería matar. Ahora me siento mal, era la retípica, viste. Sale a ir al nuevo Londo ese. Y ya fue. Tengo la llave. La llave. Ahí pone Garox. El humano, ratasodio. No tiene cura ahí. La referencia. Ocho fuerte. Es cierto. Qué grande ocho. Es que por si te morís, volviste a tirar el ascensor hacia arriba. Efectivamente. Épico. Fuck. Hola. Olviste de nuevo Londo. No veo nada, da igual. Hija, hola. No había algo ahí abajo, no me acordaba. creo que éste vendía cosas efectivamente él también prepara cosas mira vende hechizos vende hechizitos y esa arma para ascender le reza un jarrón ese le reza el culo del otro ese le reza un jarrón no no veo nada habló por la puta luz me mando y tiene dos mil armas para perder si si es verdad llegará a su momento claro tipo cuando mate es un bicho te suelte 30.000 entonces ahí sí mandate a ver a ver a ver y y y se murió joder daño por caída joder valheim el valheim con su humilde daño por caída de dos metros no entendí no entendí A ver. Ah, bueno, tenemos el caminito. No sé dónde querés ir. Y vamos a matar a las gárgulas. Sí, eso. Ahora, vamos a ver si puedo subir a algún nivel. Y aunque sea, huyo. ¿Cuánto te da eso? 500. 800. Perfecto. Puedo subir uno. El aguante me sube también el peso, ¿no? Sí. Sí, en este juego sí. Puro, puro destreza, gente. Hay que ser críticos. Bueno, ahora, ¿cómo carancho vas a hacer contra las gárgolas? Me interesa saber, viste. Mira, esto se llama un truquito, mira, mira. Triángulo. Listo, así. A dos manos. El hijo de puta agarró una daga a dos manos. Muy fuerte. El chabón. El chabón pegaba ahí se caía. Ahora que lo pienso, con la camarita seguramente estoy tapando las armas que tengo. No pasa nada. Para que le interese, tiene mil. Tengo mil noventa y seis. Para el hijo de mil puta que le interesa al Saktor. Ay, me siento tim... Bueno, mira, te parré dos veces ahí. No, flaco, pasa que estás un poquito más abajo. No sé cuántas vidas sacaste. Eh, no sé. O para acá, acá está el hechicero. Con sus poderes. Mate a dos, nomás. No valió la pena. Acabas salte una propaganda, boludo. Epico. Platita gas. Si. Si, si. Yo digo que si. Si, si. Si, si. Dos golpecitos. Jaja, buceo. Joder. El parry le está dando poderes. La cortina que me está dando poderes sexuales. Si. La reconcha de la lore. Ya casi, eh. Ya casi llegamos a... ¿Cómo lo habíamos llamado, boludo? A... A Joaquín. A Joaquín. Joaquín, el lore de las cenizas. Me está siguiendo el bicho grande. Pero la reconcha de la lora. No veo nada. Me dañada. Que no vayas a matar. Ah, ese bicho. Ahhhh. ¿Vos ha dieron directamente al boss? Si. Yo creo que ese bicho gigante no lo mataste. Ah, Dios. ¿Cómo lo voy a matar con una daga? Podría invocar a Soleil acá Pero no active la... Me voy Me persiguen mucha gente 9 dice Arox Muy bien Hola A ver, esto requiere suma habilidad Y suma concentración ¿Por qué me parece que lo dijiste en joda? No, de verdad, me da miedo este boss Y más con una daga Ah, ok A ver, ya todo se conoce Ah, no le saco tampoco Pensé que le iba a sacar menos Sale de cortarle la cola Efectivamente Ah Uy, no me esperaba que ataque tan rápido Hijo de puta Está bien Otro Es data, gente Esto me sirve para aprender la próxima A ver, no juego este juego ¿Hace cuánto? Yo diría Mínimo 7 años Yo creo que sí Diré random, eh No tengo ni idea No, no, igual yo creo que sí A ver 7, sí Yo creo que más o menos 7 años Casi me mando por el Coso que no es Sí, casi te matás ahí Fue gracioso ¿Sabés lo que pasa? Que necesito matar al caballero Con el mazo que está acá Y ya fue Yo creo que no se le puede hacer No, ni empe Estás Estás Vendidísimo Hola Ja, ja Ya casi le falta poco No le saco tampoco igual, eh Para tener una daga ¿Qué? Ah, le metí sangrado, creo ¿Viste todo lo que le saqué de una? Sí, sí Increíble Soy buenísimo Toma Me dio 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 De una Bueno, está bien Ahí Garos dice 2 vs 1 Éxitos Y también Te va contando Vamos 10 Ok, muchas gracias Garos Por tu apoyo Por tu apoyo Por tu apoyo Por su pollo ¿Puedo llevar las 2 ahora? Vamos, ahora Ah, no Me timo Garos pregunta ¿Tu daga tiene sangrado? No No sé por qué le saqué tanto No, qué sé yo Pero Viene ahí La concha de tu madre No, estás desnivelado Capo No, estás un pixel Por arriba No se puede Ah, no lo puedo empujar Ah, muy bien Ya es la segunda vez Que veo Por el Por El El Costado del ojo Algo que se asoma en mi puerta Y mi perra está atrás durmiendo conmigo Esto No me gusta Te metiste por el lado equivocado Sí, es que me asusté Porque vi algo De Asomándose en la puerta Y estoy solo Y mi perro está acá Atrás mí Bueno Soy yo Ah Ya sabemos Que si Randy De repente Desaparece Ya sabemos Que su casa Está embrujada Sí No sé Como eso No me pego Eso sí Te pego A pesar de que No te tocó el arma Efectivamente Te doy la espalda Y me tomo un esto Ah Te rompió la espalda Ese bicho Toma Tanta como Su rango de ataque Tipo da toda la vuelta Voy Que es una paja Literal No me costó una banda Matar a este bicho Yo lo mato con esto No se le corta más La cola de nieve No sé por qué Pensé que eso Era una buena idea Sí Toma Querías la cola Toma la cola Me dijo Ahí está Garos Dándote ánimos En el chat Gracias Garos Te quiero mucho Que realmente Funcionó Se la rebajaba La reconcha De la lora Cómo me cuesta Este jefe Y yo creo que Ni siquiera Tipo Ni siquiera Llegamos a la Parte en donde Son dos Literal El segundo Es re denso Tipo Está todo el tiempo Tirando Ahí fueguito Es re molesto Mal Pero no pasa nada Porque ahora Voy a ir con escudo Sos re molesto Toma Estuvo cerca Paren un poco Y así es Como se hace Un bukake Así es Como La reconcha De la lora Joder Me extrañaba Este juego Sí Ahí Garos Dice Ya van 12 Y pregunta ¿Qué tal Un poco De ayuda De Soler Joder Puede ser Yo te diría Que sí Bueno Vamos a la Otra hoguera Ah Ah Pará Voy a Cosas acá A ver Porque si no Viste Va a estar Redenso Esta mierda Garos Canjeo A hidratarse Me quedé Sin agua Se me terminó La botella No se Es nada Bien Literalmente Ya acá Acá había algo O flasheo No había nada Ahí No Que yo sepa No 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 Joder La guardiana Del fuego Ahí Muerta Esos son Esos son Esos son los hijos De puta Del peinado De hongo Que está Ahí En el santuario Posta Yes Son del mismo clan Que sacrifica Si no mal recuerdo A ver Lo vi hace mucho el lore Pero si no mal recuerdo El señor ese Se encarga de sacrificar Sacrificar o proteger No sé Algo relacionado con Con las guardianas del fuego Ok Igual sacrificar y proteger Son 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 Bastante Distintos Si Efectivamente Pero no me acuerdo Ahí está Gargos Reclamándote Los puntos del canal No No se puede No hay devoluciones Igual tiene mucho sentido Si Disculpa A ver No tengo nada Para tomar acá Tengo que bajar Y eso Requiere Que pase por la puerta Donde el demonio Se me asomó ya Cinco veces Por el costado Del ojo Dejame pasar Te lo pido Es cierto que ese señor Spawne ahí Señor Por favor Déjeme pasar Te está A punto De hacer una denuncia El chabón Tipo Diciendo que esto Es todo un team A ver Yo me encargo De teamar a la gente ¡Ah! Uff Por favor Ahora no Que tengo La humanidad Hola Soler ¿Qué tal? Aceptar Sumoniate más rápido Que me vienen Los bichos Soler Suboreate dale Oh no No Soler ¿Qué haces? No Soler Sos Soler De puta Soler No Se va a morir Se va a morir Se me muere Soler No Soler ¿Dónde te sentaste? Eh Pará Bueno Soler A ver Ya que estamos Vení Ayúdame a matar Bueno No me ataques Sammy Vamos a matar Al hechicero Soler Vení Ya que estás A morir ¿Dónde te sentaste? Soler ¿Por qué Diciste? Ahora se cae Cae encima Por atrevido Uy No Bueno Está bien Soler 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 Se la re quedó Soler Se la re Se la re Se la re Se la re murió Soler No pasa nada No lo necesito ¿Lo podrían buscar de nuevo? Creo que no Oh Boludo Repete ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo se cayó solo? Esperá Porque por acá Estaba el señor Encerrado Ah no Mira Ese es Prá Uy Dios Re molesto Uy Bueno Mejor Así respawneas Soler Bueno Mejor ¿Qué puso Garrox? Pues yo no puedo solucionarte los problemas ¿Dónde está el Mierda Monio Y Dide No me comas Ah La referencia A ver Los Simpsons Ya entendí Joder De 13 Entre más me la agarras Más me crees Ahora si no es tan imposible Para no decir El resultado De 12 más 1 No te me hagas el vivo Ahí está El señor Cebolla Uy La fortaleza De Zen Es una paja Por eso Pienso De que un lugar Lleno de trampas Es divertido Adiós Soler La concha De tu madre No te tires Dejame pasar Por favor No Encima no se murió El hijo de puta ¡Uh! Le caí así ¿Por qué? Hola almas La fortaleza De Zen Es una paja Como si fueras A llegar En este directo Dice ¿Quién dice Que no? No sé Pero invócalo Y metete al jefe Así se mete Con vos Tenés razón No, casi todo yo Vas Eso fue mentira Yo estaba esquivando Soler Vení Carreame Pelotudo Ahí está No voy a espiar Soler Así no se carrea So papo Matalo lo de ahora Porque si no No se va a poder matarlo Nunca Que se encargue Soler Bueno Soler ya se encargo Me quedé sin energía Como el puto noob que soy Me pego un manotazo Me vas a reír en su papo Soler ¿A dónde disparas? Una Es bastante rico el tal y que lo haces Si a dos manos Y el ataque pesado Le hace Toma Soler Soy buenísimo Ese rod Que pego ahí Vamos Vamos a subir A tocar la campanita Subir A tocarme A la campana Tengo 10.000 Almas Sería gracioso Que te resbales Por esa escalera Sería Estrepitoso Ahí Garos pone Emoji de fuego Emoji de fuego Efectivamente Campana Saltaba y se caía Oh yeah Empezó a decir la campana Yeah 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 A ver con la primera campana No pasa nada Fiumba A ver como está el señor acá Con los brazos extendidos Wow boludo Yo no me acordaba de ese señor Me di la vuelta y me caí todo Hola Encima está en pose En esa típica pose Cuando modelás un personaje Hubo este gesto Me gusta Perfecto Posete Dice Garos Posete 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 Pasas a matarlo Si Oh no Que hace Y después Como denuncia jugadores Que jugadores Igual es una pregunta seria Tipo Como denuncia jugadores Si matas a este No se puede Che Está repotente Bueno Sería gracioso No Morirte En las escaleras Si Estaría A ver como Ay Este chico Tiene que aprender Por las malas Yo A ver Yo lo parrie dos veces Pasa que el juego No me lo quiso tomar Joder A ver como Me muero Acá Y para este lado Entonces yo vengo A No 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 Gente Esas Diez mil almas Que acabo de perder Eran de mentira Ay dios Pero sabes lo que pasa Es que vamos a matar Al bicho de acá abajo Que me va a soltar De tres mil Ay dios Lo bueno Es que no tenés Que volver a subir ahí Hoy no le saco un pingo Divertidísimo Viste Acá están los árboles De mierda Hoy no le saco un pingo Uy no veo un pingo Creo que no veo un pingo Lo que si veo Es que esta pared Es totalmente falsa Joder Joder Es hora de ponerme el arma A las dos manos Jaja 69 Listo A ver Acá estaba el señor De piedra Ajá Ah Hostia Eh Armadura Ay dios mío Bueno a ver el chat otra vez Me dejo de pelotudiar A ver A ver a ver bueno está garros usted claramente por las 10.000 almas gracias a los 10.000 almas al inodoro al emoji de inodoro me lo merece número 15 no le cortó el alcohol al boss no mató el depósito y para cumplir las 10.000 almas toma dice literalmente pero hay algún problema para nada porque se consiguen enseguida las 10.000 el bicho este que está persiguiendo recién creo que te soltaba 800 no me acuerdo no no me acuerdo tiro un hombre al azar igual que te suelta bastantes más que no te caiga por favor no pasa nada ya perdí 10.000 almas que son 200 son 10.000 menos 9.800 joder usted es un señor muy matemático es cierto es que 2 más 2 es igual lo que es este tiene toda la razón me perdí que carajo estás haciendo no ni ni no tengo idea mira ahora vamos vamos a hablar con la serpiente la serpiente dudo mucho que haya spawnado ya si si toqué la primera campana el pase que spawné a la segunda arriba pero no sé no 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 ha No, spawneé a la tercera, a la tercera campana oculta, su secreto revelado, era todo un critbait ahí Había un mosquito Estúpido Se pegó ahí un cachetazo y digo, que hace tonto Había un mosquito Cheque el sueño Ya es re tarde creo, pero no pasa nada Son las 3 y cuarto van a ser La re concha de la lora Que te iba a decir, a matar al demonio re loco Obvio Bueno No, mentira ¿Qué haces ahí? No sé Joder, un ítem Claramente estuviste para eso Esto es una muerte Joder, soy buenísimo A ver que dice Gargos, puso una biblia ¿Dónde va? Me perdí, pensé que iba a matar a la hidra, luego a la mariposa y ya va por la serpiente Le damos vuelta con una calecita y para cómo este juego es un laberinto En Gargos ni siquiera yo sé que estoy haciendo ¿Qué hacen? Parkour Lo soy, gracias por notarlo Lo soy, gracias por notarlo Joder ¿Vas al asilo o te pregunto? Joder, mis almas Joder, mis almas No, no voy a ir al asilo Esperate ¿Qué toca ahora? Ah, la, la, pará Oiga señor Ah, es verdad, no ha spawneado todavía Toma, toma La reconcha de la lora, usted tenía razón ¿Qué toca ahora? No sé para dónde ir Y toca ir para abajo Tipo la... Ah... ¿Ah? No, las plantas no, eso es más adelante Pero estaba la mariposa lunar ahí, re loca para matar Pero no la mato ni en pedo con las armas que tengo ahora Bueno, qué sé yo Va, creo Eh... Déjame recordar Espérate Eh... ¿A dónde está Soler? ¿Dónde te le contaste por primera vez? Ah, es verdad, creo que había algo Si... Si hay una entrada por ahí En donde podés Bajar al subterráneo La mariposa te ataca a distancia y luego reposa, ¿no? Pregunta Garox Eh... Efectivamente Garox ¿Usted es fan de Dark Souls? Porque me acabo de... Va, acabo no La semana pasada me precompré el Elden Ring Y lo vamos a streamear muy fuerte Lo que hace la burguesía, viste, chabón, se precompró un juego Algo que nunca en su puta había hizo Es que... Bueno, me imagino que nunca lo hiciste, no sé No, no, precomprar nunca lo hice Y es más, estoy totalmente en contra de hacerlo Pero es que... El Elden Ring es el Elden Ring Hay excepciones Exactamente No sé a dónde estoy yendo ¿Quién me persigue? Pero ves que sos un atrevido, vos Te va a hacer pupa ¡Anda! ¡Andate de mi casa! Ok, Garox Estás invitado a mi... Redirecto del Elden Ring El 23 de noviembre... No, no sé cuándo sale... El 23 de febrero creo que sale El 23 de febrero voy a renunciar a mi trabajo Arre... Ojalá... Bueno, qué cosa... Avísame, voy y te reemplazo No... Mi trabajo es mi trabajo Si deja de ser tu trabajo, no es tu trabajo Joder... Hace mucho no se un par A Garox ha canjeado tiempo de anuncio Ojalá lo he tenido No me he rompado las pelotas No me he rompado las pelotas Jajajaja Jajajaja Jajaja Así, en un canje, así. No entiendo las fuerzas que estás dando, boludo. Tranquilo, yo tampoco. ¿No me dijiste que vuelva a Consolair? Ah, sí, me había olvidado, perdón. Estamos en un problema, porque tenés rostradatones atrás y es adelante. No me salió. Muy bien. Lo intenté. Lo intento. Gente, ya es re tarde, no puedo ni pensar, creo que voy a terminar directo por hoy. Estuvo divertido, la verdad, estuvo jocoso. Está haciendo la slow run en la revés. Me estoy haciendo la slow run. Gente, no doy más. Me voy a dormir. Fue gracioso. Ay, Dios. Adiósito, los quiero mucho. Muerte 16, por cierto. Ay, que no veo nada con el Dark Souls allá. Dark Souls, por favor. Ay, igual puedo detener. Bueno, gente. Los quiero mucho. Adiósito. Hasta luego. Te quiero, Garox. Gracias. ¡Gracias!